Un año más nos encontramos en el mes de mayo, una fecha muy especial para todos los museos porque se celebra el Día Mundial de los Museos, un día internacional que permite visualizar el trabajo que cada uno de estos espacios desarrolla a lo largo del año. Cada uno de estos museos no son solo salas expositivas, sino también tienen muchísima actividad cultural durante todo el año y eso hace que no tengamos excusa para ir solo una vez, sino que podamos repetir. En esta ocasión, para conmemorar el Día Mundial de los Museos, hemos querido dar un pasito más allá para inaugurar una exposición donde se han unido estos cuatro museos, que aunque parezca que puedan tener temáticas totalmente diferentes, han encontrado un punto de unión, como son las fiestas, y no solo son las fiestas de la Rotava, sino el sentir de las fiestas en cada uno de los museos, que se inaugura mañana, día 18 de mayo, que es el Día Mundial de los Museos y que estamos presentando en el día de hoy, y que se podrá visitar hasta el próximo domingo 13 de junio, en horario de mañana y tarde, por la mañana de 11 a 1, y por la tarde de 5 a 8, de forma totalmente gratuita. Por lo tanto, hoy es un día de eclosión, de poder visibilizar todo ese trabajo que se ha hecho durante tanto tiempo. Ese paseo que muchas veces damos por nuestro pueblo, porque se convierte también en un paseo museístico cultural, y que entren aquí a disfrutar, como siempre, es una exposición cultural segura y responsable. Todo lo que estamos haciendo está muy medido, con protocolo, con seguridad, de forma que no hay ningún atisbo de ningún tipo de que tengamos ningún problema sanitario. Gracias por ver el video.